Ok, grabando. Ok, muy bien. El día de hoy tenemos como presentadora Mariana Fávil Alcalá. Ella es perito traductora designada por el Consejo de la Judicatura Federal en México. Egresó de la Universidad de las Américas en Puebla, donde obtuvo el grado de licenciatura en idiomas en 2013 y la licenciatura en música en 2015. En 2017 concluyó el posgrado en Estudios de Corte de la Comunicación y de Lenguaje en University of East Anglia en Norwich, Inglaterra. Actualmente está cursando el Diplomado de Derecho para No Juristas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su historia con la traducción jurídica inició en el 2012, año en que colaboró con un despacho estadounidense que se especializa en la defensa de migrantes latinos, latinex, que cometen faltas o delitos debido a su desconocimiento tanto en la lengua como del sistema jurídico de este país. Desde entonces ha prestado sus servicios como autoductora a instituciones educativas, despachos jurídicos y agencias de traducción en Costa Rica, Estados Unidos, Italia, México y Suiza. Hay más detalles de la biografía de Mariana en nuestra página en la sección Quienes Somos de lingüísticofeminista.com. Pero ahora damos el pase a Mariana. ¿Qué tal, Mariana? Pueden ponerme en silencio. Hola, gracias. Gracias por la invitación. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Gracias. ¿Y ya pueden ver la presentación? Si quieren interrumpirme en el camino, no tengo problema. Ahora que sea más como una conversación. Ahora, esta presentación no es sobre el paper, es un poco sobre mí, como para contextualizar de dónde nació la idea. Entonces, bueno, de nuevo, muchas gracias por haberme invitado a presentar este tema. Y bueno, les platicaré un poco de las raíces del proyecto. Y para ello, bueno, les contaré un poco de mi historia de género y de mi historia profesional, que pues básicamente es de lo que trata un poco el paper, ¿no? Entonces, bueno, les cuento un poco sobre mi pasado. Yo soy originaria del norte de México. Las personas que son de México no me dejarán mentir que el norte, sobre todo, es una zona sumamente machista, donde los roles de género están muy marcados. Si hay tiempo, les pondré este videíto que muestra básicamente el estereotipo del macho mexicano del norte, para que se den una idea de cómo están las cosas por allá. Entonces, bueno, el machismo, los roles de género son muy, muy marcados. La apropiación patrimonial del cuerpo del femenino también es una cosa de todos los días. Y no de las generaciones pasadas, sino, por ejemplo, yo recuerdo cuando era niña, uno de mis tíos, con mucha frecuencia, le gritaba a sus hijas porque se les olvidaba ponerse aretes. Entonces, las regañaba y les hacía todo un escándalo porque parecían niños. Entonces, les digo, los roles de género están sumamente marcados. Y se ve en muchas cosas esta idea de que el hombre tiene decisión y poder sobre el cuerpo de las mujeres, como este tío, que ya, obviamente, yo no me consideraba feminista en esa época, pero ya eran cosas que me causaban ruido. La homofobia y el racismo también son una cosa de todos los días. Todos los insultos tienen que ver con burlas a la homosexualidad o hacia los pueblos originarios. También, bueno, en la escuela me tocó vivir esta famosa rivalidad entre mujeres, ¿no? Pero, a pesar de estar como en ese contexto un poco lúgubre, en mi familia nuclear hubo una inversión de roles. Entonces, mi mamá sale a trabajar fuera de casa y mi papá es quien se queda a cargo de mi hermano y de mí. Y, bueno, por ese mismo motivo, la verdad es que la figura de mi mamá, pues, ha sido ejemplar, ha sido muy fuerte porque, bueno, es una funcionaria pública que siempre ha tenido como este humanismo, ¿no? Interés en los derechos humanos, los derechos de las mujeres y tal. Entonces, puse esta imagen como del angelito y el demonio, porque, bueno, estos son como mis ángeles y demonios de género con los que crecí. Y, obviamente, me los llevé buena parte de mi vida, ¿no? Desde niña tuve interés en las lenguas. Me acuerdo cuando mis papás hacían el gran esfuerzo de llevarnos de vacaciones en los hoteles que escuchaba así como otras lenguas y yo me quedaba fascinada, ¿no? Entonces, desde niña recuerdo haber tenido interés por las lenguas. Y, bueno, cuando llegó el momento de escoger una licenciatura, bueno, escogí la licenciatura en idiomas en Puebla, porque pensé que ese era el camino para lograr, alcanzar mi sueño que era trabajar en la ONU. Ahora, obviamente, este pasado del que les hablo, el contexto familiar y demás, lo llevé conmigo, ¿no? Entonces, cuando llegué a la universidad, recuerdo que, obviamente, en la Ciudad de México, no sé si han venido a México, pero la de hace México es como un mundo aparte, ¿no? Como ocurre, creo que, con todas las capitales. Pero el resto de México, las provincias, pues sí, todo este tema del machismo, los roles de género, la homofobia, son cosas todavía muy marcadas. Entonces, cuando yo llegué a la universidad, Puebla, pues también es provincia, también tiene todos estos temas de homofobia y demás, pero la universidad es como un mundo aparte, porque como que se juntan muchas culturas de muchos países de otros lados de la República y demás. Entonces, como un poco cosmopolita, se puede decir. Y recuerdo que en mis primeros días iba yo caminando por la universidad y vi a un par de parejas homosexuales, ¿no? Tomadas de la mano. Y, bueno, yo crecí escuchando que la homosexualidad era algo malo. Y recuerdo que dije, ¿a dónde me vine a meter, no? Y yo, espantada. Ya después, bueno, ahorita la verdad es que mis mejores amigas de la universidad son todas LGBT. Y ellas son las que realmente me enseñaron y me hicieron como cuestionarme todos estos estereotipos y todas estas ideas falsas que se tienen sobre la otredad. Y, bueno, mi primer encuentro con las reformas lingüísticas fue en Facebook, cuando los memes como que empezaban a hacer, a ponerse de moda. Fue un meme que la verdad lo busqué para poderse los enseñar, pero no lo encontré. Lo que sí recuerdo es que tenía las palabras lenguaja y cuerpo. Y en ese momento, todavía estaba estudiando la licenciatura, estaba en los primeros semestres. Y recuerdo que haber visto ese meme como que activó en mí ese monstruo prescriptivista que tenía y hizo un comentario en la publicación de la amiga que compartió el meme con estos típicos argumentos en contra de las formas lingüísticas como en contra de la naturaleza del lenguaje, es una aberración, están destruyendo la lengua y tal. Ese comentario me llevó a una discusión con un sociólogo, y ahí nos hicimos de intercambios y argumentos, pero no me sacó como de mi idea, ¿no? Sabía yo muy poco del tema. Y bueno, aquí quiero hablarles un poco justamente de mis estudios porque me llamo como reflexionando justamente para preparar esta presentación. Recuerdo que había una fuerte presencia femenina en mi carrera, ¿no? Todo el cuerpo docente eran mujeres, eran extranjeras, todas mis compañeras, todo mi grupo éramos mujeres, había un solo hombre, pero a pesar de eso, las cuestiones de género recibieron poca, de hecho casi nula atención, ¿no? Únicamente recuerdo en la clase de sociolingüística alguien hizo una pregunta relacionada con hombres y mujeres, mencionaron, ya saben, a Déboratá, a las Déboras, y con este enfoque de, bueno, pues es que el género es eso que la sociedad nos dice que es femenino y masculino, y entonces las mujeres hablan de una manera y los hombres de otra. Muy esencialista la cuestión, ¿no? A pesar de que éramos básicamente mujeres. A pesar de eso, bueno, la corriente crítica siempre estuvo presente en todas las clases, el análisis crítico del discurso era un tema que no se escapaba, y ya de cierta manera en los trabajos de investigación que yo realicé en la carrera, como que ya mostraban ese interés mío por las cuestiones de género. Entonces, por ejemplo, hice un estudio sobre cómo se nos percibía a las mujeres cuando hablábamos con malas palabras, con groserías, porque yo decía, bueno, ¿por qué a los hombres no se les dice nada y a nosotras sí nos voltean a ver feos, se nos quedan viendo o algo? No me causaba ruido. Y mi tesis de la licenciatura fue justamente sobre violencia en el lenguaje. Me enfoqué en el surgimiento de nuevos insultos en las redes sociales a raíz de las elecciones presidenciales de 2012. Ninguno de estos los publiqué, pero bueno, eran ya temáticas que llamaban mi atención. Y después, en 2014, en mi segunda licenciatura, tuve una experiencia que me llevó, después de unos años, a lo que yo llamo el despertar de género, porque además se combinó con que vi esta película de Spotlight, que me hizo entender como muchas cosas de lo que había pasado en mi experiencia particular. Y esa combinación de eventos, la parte vivencial, y el haber visto la película como que fue lo que me empujó ya de lleno a todo el tema feminista, justamente para tratar de entender la experiencia en sí, lo que había pasado, cómo reaccionar. Y lo que llamo yo despertar de género es justamente una experiencia casi siempre dolorosa, que nos lleva a darnos cuenta de que ocupamos un lugar distinto en el mundo por ser, sobre todo mujeres, pero pues también hombres, ¿no? Porque bueno, como les decía, aunque había cosas que llamaban mi atención en mi entorno sobre el tratamiento que recibíamos las mujeres versus el que recibían los hombres, realmente nunca me había interesado en el feminismo, no sabía que existía, hasta que tuve esta experiencia y como que el tratar, el necesitar entenderla me llevó ya propiamente a todo el tema feminista. Luego en 2015 empecé a trabajar como traductora en un despacho jurídico y esa también fue otra experiencia de género que me marcó mucho para el desarrollo de este trabajo, porque mi jefe era, bueno, un abogado y por ser un abogado de una generación o dos más arriba, pues todo este tema del protocolo, la formalidad, la jerarquía para él eran muy, muy, muy importantes, ¿no? Y mi supervisora directa era una traductora de formación, ella sí estudió traducción y por ende su postura era de idolatría absoluta a lo que decía la RAE, ¿no? Y en ese sentido recuerdo una vez que estábamos a la hora de la comida y yo dije algo con, mencioné algo de concientizar, ¿no? Y entonces me queda viendo y me dice esa palabra no existe y yo, ¿cómo no? La acabo de decir. Me dice, no, es que no viene en la RAE, la RAE dice que lo correcto es concienzar. Entonces la postura de ella era esta, ¿no? Si no viene en la RAE, no existe y está mal y quien no idolatre o no respete lo que dice la RAE es ignorante y tal. Entonces, bueno, esta dinámica en este lugar de trabajo, pues, era clara invisibilidad, ¿no? De mi trabajo como traductora, de mi persona, porque yo estaba en la base de la cadena de inventicia al interior del despacho por testemada de la jerarquía y una cuestión también de fidelidad absoluta, ¿no? Porque esta chica que era traductora de formación era quien marcaba la pauta sobre cómo se hacía el trabajo y, bueno, ella traía una formación muy, muy, muy estricta de cómo se hace la traducción. Después, en 2016, me fui a hacer el posgrado a Inglaterra. Ya traía yo como todo ese tema de querer conjuntar la lingüística con el feminismo de alguna manera, pero la verdad es que no tenía ni idea. Pero aún así, bueno, el haber estudiado allá sí fue una especie de parte de aguas para mí porque yo, sin saberlo, la lingüística crítica nace en la universidad donde estudié. Y, bueno, en sí toda la formación que recibía allá traía como esta corriente detrás. Y mi estancia ya pues culminó con mi tesis, que no se titula así, pero era el enfoque, ¿no? La traducción jurídica de mujeres indígenas y el acceso a una vida libre de violencia porque ya traía yo este interés o esta necesidad de conjuntar la cuestión de el ser mujer, la traducción y la violencia de género. De hecho, todo mi primer cuatrimestre se enfocó en este póster que ven aquí, bueno, en la campaña más bien, porque para mí fue muy impresionante que llegué yo a la universidad y lo primero que veo son pósters como este por todos lados de el acoso sexual no está bien, ¿no? Entonces yo dije, guau, aquí están en otro nivel en comparación con México y tal, entonces me enfoqué en esto, en mis distintas materias, analicé toda la campaña desde distintos puntos de vista lingüísticos, culturales y tal, porque, bueno, era como mi interés, ¿no? Pero bueno, el haber realizado la tesis sobre este tema, pues me acercó al tema de colonial, me acercó a la crítica indígena al derecho positivo mexicano, a toda la literatura sobre ideología y traducción y sobre traducción como resistencia, ¿no? Entonces, cuando yo regreso a México traigo como una visión completamente distinta del aparato institucional, de toda la dinámica social, ¿no? De toda la dinámica cultural también. Y, mientras estuve en la maestría, seguí colaborando con este despacho de abogados. cuando regreso, como ya traía yo un posgrado y otra formación y tal, me ofrece, bueno, y aparte la chica que estaba a cargo se fue, me ofrecen la coordinación del área de traducción, ¿no? Y lo pongo entre comillas porque a pesar de que yo tenía más credenciales, que yo tenía más experiencia, que tenía más antigüedad en la institución, tuve que compartir el puesto y las responsabilidades con un hombre que no tenía la licenciatura, no tenía experiencia en traducción, nada. Entonces, a él lo subieron a el grado de coordinador del área porque se fue la otra chica y yo estaba en Inglaterra y no sabían si yo iba a regresar. Entonces, cuando yo regreso para no quitarle a él, para no emascularlo, lo dejaron ahí y entonces éramos los dos coordinadores de un área de cuatro personas, lo cual era muy absurdo, pero bueno. Y bueno, esa experiencia al principio yo me llevaba muy bien con ese chico, pero después obviamente como que él se dio cuenta de que no tenía las habilidades, no tenía las capacidades. Pero tenía el poder masculino, no tenía el pacto patriarcal de su lado y entonces empezó ahí como a tener negociaciones, digamos, con el jefe y pues empezó a haber toda una dinámica de silenciamiento, de subajamiento, de invisibilización de mi trabajo. Este chico llegó a un momento donde me quería tratar de su asistente y bueno, hay un drama patriarcal muy interesante, pero una colega francesa que ya tenía mucho más años ahí trabajando en ese despacho ya había realizado varios como estudios informales para sustentar esto que ella ya había notado que era muchas formas de desigualdad. Ella formó, integró un grupo de trabajo para la igualdad porque la idea era que el despacho se certificara ante el Instituto Nacional de las Mujeres como una empresa diverso, incluyente y uno de los requisitos de esa certificación es que toda la documentación de trabajo de la empresa esté escrita en un lenguaje neutro, no sexista y demás. Entonces, a raíz de mi integración a ese grupo de trabajo fue que me encargan empezar a hacer la edición de género de muchos de los textos del despacho y entonces es cuando me tengo que como ya poner a estudiar el tema, ¿no? Y es cuando me doy cuenta, ah, bueno, aquí es donde está como esa bisagra entre el feminismo y la lingüística. Entonces, empiezo a hacer todas estas revisiones, muchos de los ejemplos vienen ahí en el texto, pero el detonante, digamos, ya propiamente para la traducción es que yo hice las gestiones para que el despacho fuera patrocinador de este evento del Foro Lenguas que es de hecho donde nos conocimos Liguit y yo y como parte del paquete, digamos, de patrocinio estaba la posibilidad de dar un taller sobre, como para mostrar lo que hacía el despacho, ¿no? esta colega francesa fue la que me dio la idea, ella fue la que me dijo ¿por qué no das un taller de lenguaje incluyente y traducción? Entonces, ahí fue donde, bueno, tuve que ponerme a estudiar muchísimo porque no, no conocía tantas fuentes y tal, fue donde me puse a estudiar a fondo la guía que redactó Ernesto para el Ministerio de la Mujer en Perú y demás. Entonces, este evento en particular fue el que me llevó como a empezar a cuestionarme o que ya lo hice en el español, una intratraducción, digamos, pero ¿qué pasa para hacerlo en otra lengua, ¿no? o de otra lengua al español. Entonces, fue cuando me puse a investigar, después aparece esta convocatoria de la revista Mutatis Mutandis que me pareció muy interesante, pero cuando la vi dije, bueno, yo no tengo nada que aportar a nivel académico y lo dejé pasar, pero un par de semanas después un colega me reenvía la convocatoria y me dice, quizás esto te interese, ¿no? entonces dije, bueno, quizás sea una especie de señal. Entonces, me puse a pensar, bueno, ¿qué podría yo aportar, ¿no? Me interesaba aportar este tema de la traducción con una perspectiva de género y entonces me puse como a reflexionar qué podía hacer porque, bueno, mi influencia más fuerte eran estas dos grandes mujeres, Rita Segato y Judith Butler, sobre todo Rita, yo me considero segatista porque para mí toda la aportación de Rita tiene mucho sentido y ella es como la que me lleva, ¿no? A ver el mundo de otra manera y a empezar a percatarme de todas estas pequeñas violencias que se estaban dando también a mi alrededor con mi jefe y mi compañero y demás. Entonces, desde esa mirada feminista y de la crítica a todo el Estado, digamos, empecé como a pensar esta parte, ¿no? ¿Cómo puedo hacer estas pequeñas acciones cotidianas de las que habla Rita para erosionar todo ese sistema de opresión? Entonces, empecé a recopilar los párrafos, los segmentos donde aplicaba yo el lenguaje incluyente que además fue todo un proceso de cognitivo muy interesante y al principio la verdad es que era artesanal, ¿no? Era un documento de Word donde tenía una tabla bilingüe como la que están viendo, donde yo copiaba el original, pegaba la traducción y hacía comentarios. Aquí ven los comentarios vacíos porque luego había tanto trabajo y en tan poco tiempo que no me daba tiempo de hacer los comentarios. Pero bueno, entonces, esta idea como de comunicación, traducción, contrahegemónica y el paper en sí no viene desde la lingüística feminista, sino que yo más bien llego de otros lados, ¿no? En particular desde la decolonialidad y desde el feminismo, desde la crítica feminista del derecho y de la crítica colonial al estado-nación. Todo eso lo conjugo en la lingüística aplicada a la traducción. Entonces, trato de proponer esta idea como traducción contrahegemónica también porque me parece, y quizás, bueno, corrijan mi sistema, pero creo que toda esta propaganda que está viniendo desde el lado conservador, ¿no? Ya en el imaginario social como que todo ese tema de incluyente no sexista, como que ya despierta muchas alarmas que de inmediato pone a la gente como a la defensiva. Entonces, creo que hablar como de esto un poco más abstracto quizás pudiera ayudarnos a erosionar un poco más allá. Y bueno, en la preparación del paper, estos fueron como los textos que más me marcaron. Evidentemente, el texto de Ernesto, pero también este libro maravilloso de Santa Emilia, Traducir para la Igualdad Sexual. Este texto de Olga Castro que fue como mind-blowing cuando lo leí. El texto sobre queer theory de Barrett y el texto de Ergun. Fueron como los pilares en el desarrollo del artículo. Y cuando, después de todos los intercambios, cuando me aceptaron la propuesta y tal, quería contar esto muchísimo porque yo le dije a la revista, a ver, yo te estoy presentando ejemplos de mi corpus que están hechos de documentos de mi lugar de trabajo, pero ya borré pues nombres, datos personales y demás. entonces no hay problema. Pero de todas maneras la revista se quería proteger y me dijo ¿sabes qué? Si vamos a necesitar una carta de tu lugar de trabajo diciendo que no tienen inconveniente en que se utilicen textos en tu artículo. entonces le mando a mi jefe un coro electrónico diciéndole a ver, me están pidiendo esto, aquí está el artículo para que veas cómo está escrito, el tipo de ejemplos que hay y tal. Y no me lo van a creer, pero me corrigió el artículo. Un abogado me corrigió el artículo. Me mandó correcciones, ya era la versión final, pero según él me mandó correcciones. y después muy chistoso porque cuando me manda las correcciones su primer comentario fue por favor agrega porque aquí ustedes pueden ver que dice Universidad de las Américas Puebla, pero al principio decía el nombre del despacho y me pidió que agregar ahí una nota al pie diciendo que lo que se expresaba en el artículo era enteramente mi posición y no tenía nada que ver con la posición del despacho. Entonces como hay una especie de disclaimer y después él empezó como con la idea de que quería que el área de traducción se convirtiera como en una empresa aparte, todavía relacionada con el despacho pero un poco independiente y entonces estaba él así como elaborando los eslogan y demás y entonces me dice ¿qué te parece que sea traducciones especializadas e incluyentes? O sea, se quiso apropiar de mi idea y entonces más otras muchas formas de apropiación porque este señor de verdad que era una joya patriarcal pero bueno al final yo salí corriendo de ese lugar evidentemente y desde que se publicó el artículo en agosto pues lo he presentado en diversos congresos obviamente al principio yo estaba aterrorizada por este miedo al rechazo gremial porque cuando se habla del tema pues esta idea de falta de profesionalismo nunca falta no es la primera etiqueta que nos ponen yo le tenía mucho miedo la verdad a las vacas sagradas porque dije me van a comer viva pero afortunadamente y para mi sorpresa ha recibido muy buena aceptación y esto no lo menciono en el paper pero es como lo que he estado pensando desde que se publicó y es me gustaría elaborar un manual o una guía de traducción justamente porque discutiendo platicando sobre el tema con muchos colegas el común denominador es cómo lo hago cómo lo puedo lograr cómo lo aplico de hecho la semana pasada que organizamos el evento desde la Organización Mexicana de Traductores con el webinario que dio Leeds justamente sobre el lenguaje incluyente y traducción fue a raíz de una colega de ya un par de generaciones con más trayectoria que nosotras porque ya tienen la traducción mi edad básicamente ella decía no es que yo soy docente yo no sé nadie nos enseña cómo funciona el lenguaje incluyente que es entonces como que empieza a haber cierto interés pero está como está este miedo al rechazo y creo que Lee también podrá hablar un poco del tema está este miedo al rechazo a las etiquetas de falta de profesionalismo de cómo te vas a dirigir a la secta feminista que también he visto muchos comentarios en el sentido y bueno me gustaría también seguir abonando desde la formación y la capacitación porque veo que falta no hay ninguna institución que diga aquí te enseñamos cómo usar el lenguaje incluyente y por otro lado también lo que empezaba empecé a plantear en algunos congresos es que es una competencia que hay que entrenar no es que se dé así de la nada porque de hecho también comentando con varias colegas una de ellas nos contó hace poco que pasó toda una tarde corrigiendo una traducción que debe haberle tomado una hora porque el traductor hombre tradujo un texto dirigido a mujeres y todo lo puso en masculino entonces no es algo que se dé naturalmente o que vaya a pasar solo porque sí y bueno el presente ya les hablé un poco del pasado el futuro y el presente gracias como a toda esta pues autoformación porque no hay quien nos la dé como logrado colaborar con algunas agencias de traducción que empiezan a interesarse en el tema de hecho me llama mucho la atención porque la guía de estilo de una de ellas dice específicamente no des por sentado no asumas el género de las personas para mí fue como genial wow que bueno pero seguramente para muchas otras personas del gremio es como ajá y cómo hago eso ¿no? entonces por eso me gustaría como seguir también colaborando o contribuyendo desde el lado de la capacitación justamente como parte de esta colaboración con estas agencias pues he recibido encargos relacionados con temas de género ¿no? como guías que explican cómo funciona un procedimiento ginecológico y demás entonces eso como que me ha emocionado muchísimo a raíz del congreso de San Jerónimo me pusieron en contacto con varias asociaciones de traducción para dar el taller entonces voy a dar el taller en estas asociaciones y no sé no tengo prueba para confirmarlo pero creo que mi contribución mi interés en el tema de alguna manera fue un factor decisivo para el trabajo que tengo ahora que es como traductora jurídica en la Oficina Regional de Comunicaciones de ACNUR para las Américas entonces bueno eso me tiene muy contenta porque nunca hubiera imaginado que algo con lo que empecé que mi primer encuentro con esa esa reforma lingüística fue de choque no fue de rechazo incluso y ahora me ayudó a llegar a pues como les decía mi sueño desde desde que empecé a estudiar lingüística y bueno esa es este el contexto por favor un aplauso pero si pueden con sus micrófonos mejor así se graban oye estoy bastante impresionado muchas gracias Mariana este más bien empezamos con la con los comentarios preguntas aquí no se han puesto se han puesto tímidas no hay ninguno dice Victoria brillante Mariana Silvia muy impresionada Silvia genial Mariana o Marian todo lo que compartiste chapo fascinada me encantó sí yo repito lo mismo hola Erika Erika tiene una pregunta un comentario hola felicitarte primero obviamente por el trabajo que hiciste muy 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 interesante y bueno este es un tema que me toca mucho porque también lo trabajo también lo investigo no tanto a la traducción sino precisamente la transmisión la enseñanza del lenguaje inclusivo actualmente yo estoy investigando unas profesoras francesas que enseñan lenguaje inclusivo a estudiantes a los chicos de la escuela y pues también a colectivas feministas que han propuesto este tipo de capacitaciones y de talleres capacitando a las personas enseñando cómo utilizar una escritura inclusiva lenguaje inclusivo bueno como como lo queramos llamar entonces llegaste a un punto un punto muy muy no sé cómo llamarlo pero es un si si vas a encaminarte en esto yo lo digo como dentro de las conclusiones a las que he llegado en este ejercicio de ver la enseñanza del lenguaje inclusivo y es precisamente en que no caiga en algo prescriptivo es decir generalmente dentro del análisis del discurso que yo he hecho y desde la antropología lingüística yo he notado que muchas veces vamos a querer justificar la elección de tal o tal manera de lenguaje inclusivo y necesariamente vamos a segregar otras o vamos a tacharlas de no correctas y entonces ahí volvemos a caer como en esa especie de círculo en el que vamos a estandarizar en cierta forma y a prescribir en cierta forma una práctica que es una práctica de resistencia bueno eso por un lado también el hecho de que dentro de tus ejemplos los ejemplos que vi en tu texto a mí me parece extraordinaria la manera en que lograste transformarlos en algo completamente incluyente y neutro pero también me hago la pregunta si si eso en cierto modo bueno es que también hablando en términos jurídicos lo entiendo perfectamente perdón hablo hablo un poco de todo porque estoy intentando conectar las ideas pero en digamos que en el ejercicio de la militancia que yo creo que es importante y que todos todos estamos acá de verdad como en ese ejercicio de militar dentro de la academia si tal vez utilizar todos estos términos que son que son como tan generales no esconde un poco como precisamente la resistencia que queremos mostrar y el el inconformismo por ejemplo en todas las lecturas de Barrett que que realmente como queremos mostrar que hay una inconformidad y vamos a luchar y vamos a molestar por medio de 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 estas maneras de 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 expresarnos pero bueno vuelvo y digo es cierto que estamos hablando en términos jurídicos en términos de de como en el del ámbito laboral en donde pues no vamos a ponernos como en dificultad ¿no? en nuestro lugar de trabajo sí y esa es como la gran pregunta en el gremio de la traducción hasta dónde puedo intervenir porque lo que te enseñan en la traducción y Silvia no me dejará mentir es no se debe notar que la traductora está ahí entonces esto obviamente cuestiona toda esa dogmática o todo ese todo ese precepto fundacional de la traducción ¿no? y es ahí donde donde está el reto pero al mismo tiempo por ejemplo yo lo veo como con mi mamá ¿no? que ahorita ya ella ya también ya bandera todo el tema feminista por un poco por por mí porque ella también traía como esta idea muy del norte pero ella también ya en sus escritos como funcionaria pública trata de neutralizar ¿no? o usa el el desdoblamiento pone las las secretarias y los secretarios y este ese tipo de documentos nos van a llegar en la traducción en algún momento y entonces ¿qué vas a hacer? ¿lo vas a borrar? ¿lo vas a mantener? y entonces son preguntas que nos tenemos que empezar a hacer porque no es no es nada más yo no estoy de acuerdo y la RAE tampoco es es un fenómeno lingüístico que está pasando y vas a tener que tomar una postura exactamente y tu postura va a decir de ti y entonces claro o sea si por mí fuera yo pondría todas las es en los documentos pero claro hubiera perdido mi trabajo antes de que yo hubiera decidido dejarlo pero pero además eso por eso por eso yo he intentado bueno en las intervenciones que he tenido en los congresos he tratado de hacer que el gremio se plantee esta cuestión es una competencia que tenemos que adquirir y que entrenar porque además esto sigue cambiando hace un par de semanas me encontré con un documental sobre el colectivo trans sobre el ser madre o padre en el colectivo trans y ya inventaron un nuevo término que es guión bajo adres para no marcar ni padre ni madre y ese tipo de cuestiones no nos las enseña nadie pero vamos a tener que adquirirlas de alguna manera en la traducción porque en algún momento nos va a llegar algún texto de ese tipo y vamos a tener que tomar decisiones y la cuestión en la traducción es esa que tenemos que tomar decisiones todo el tiempo y todas esas decisiones han estado marcadas por lo que dice la RAE por lo que dice la lingüística hegemónica pero ahorita ya es una cuestión como tú dices de que tiene que haber una militancia y yo sí quisiera hacer una militancia mucho más marcada ahorita yo estoy fascinada porque en mi nuevo trabajo ni siquiera me tengo que preguntar oye ¿puedo? es ¿tienes que? claro no puede yo quisiera ¿no? y hace poco hace un par de semanas también tuve una discusión con mi jefe porque ahorita todo la temática del ACNUR es como resaltar que las personas refugiadas y las comunidades de acogida pueden hacer equipo para salir adelante ¿no? entonces en inglés venía el together we we rise together we heal no sé qué entonces al final decidieron poner juntas y juntos hacemos esto ¿no? yo le decía es que neutralicémoslo porque lo estás dejando en el binarismo pon en conjunto haremos esto y esto o haremos esto y esto en conjunto yo si hubiera sido todavía y yo se lo dije si quieres ser todavía más insistivo pon juntos y un bajo y esto ¿no? pero no quisieron o sea la ONU la ONU tampoco ha llegado a ese momento de intervenir morfológicamente en la lengua pero yo creo que puede o sea que debería o sea justamente por esa voz que tiene ese poder que tiene político y demás podría ya dar ese paso pero no lo ha dado ¿por qué? ¿por qué? porque depende también de las donaciones de los estados de las donaciones de particulares y todavía hay un rechazo muy fuerte a todo este tema entonces sí yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo por eso en uno de los ejemplos pero también está esta parte ¿no? al final son también estrategias de traducción y también como que abusar de ellas puede tener un una un efecto contrario digo yo trato de neutralizar justamente para no dejarlo en el binarismo también por el tema de que estamos en un contexto jurídico ¿no? este y que es muy protocolario y muy de idolatría los documentos y tal pero a mí sí me gustaría de hecho yo estoy esperando con eso que me llegue un texto de ese tipo porque ya empieza a haber muchas colectivas de abogadas que ya usan términos como testiga ¿no? y que ya ya intervienen así incisivamente en la lengua desde lo femenino entonces pero pues sí tampoco también en la traducción no tenemos esa carta tan abierta y es justamente donde de donde vienen muchas preguntas del gremio que tiene el verdadero interés en en comprender el tema y de cierta manera en adoptarlo para contribuir a todo este movimiento social ¿no? Muchas gracias Mariana reordenamos ahora seguimos con una colega del mundo de la traducción e interpretación con Silvia Falchuk que tiene una pregunta un comentario estás en mute Silvia gracias Ernesto bueno Mariana me encantó la verdad que tomé nota de muchas cosas yo quería resaltar algo que digamos lástima que no está Elita que tiene mucha experiencia en traducción para organismos internacionales vos que hablabas de ACNUR y que hablabas de ONU y demás pero a mí lo que me gustaría comentar tiene que ver con que por ejemplo en Argentina la carrera sigue siendo de traductor público y del colegio por ejemplo uno de los colegios a los que pertenecemos es colegio de traductores públicos también por estatutos reglamentos y demás son cosas que no se pueden cambiar pero que realmente en otro momento cuando yo me recibí en 1985 no era una molestia y hoy por supuesto que la es porque tengo un recorrido parecido sin entrar en detalles al de Mariana en Argentina toda esa idolatría y todo ese prescriptivismo está muy instalado porque desde las universidades los docentes tienen una postura muy pro-hegemónica pro-RAE y demás entonces lo que creo es que sí que desde las organizaciones formadoras desde las instituciones tiene que haber un cambio de programas tiene que haber nuevas materias tiene que haber nueva impronta pero también lo que tiene que haber son docentes que estén interesados y comprometidos con la traducción con perspectiva de género y esto que vos decís de las competencias yo creo que sí porque como profesionales de la traducción tenemos que mirar con cariño con atención con interés a investigar en el tema del spanglish del lenguaje claro del lenguaje inclusivo del lenguaje incluyente del sexismo en la lengua o sea tenemos esa responsabilidad más allá de la postura personal que cada una pueda tener entonces me parece que lo que pasa nosotras con Alita nos pasa a partir de conversatorios que organizamos y demás y todo el tema de luz inclusiva del lenguaje que colegas muy conocidas con mucha trayectoria han atacado que ellas siguen a la RAE o sea no se detienen ni a pensar un minutito ni siquiera vienen a escuchar de qué va la cosa de qué estamos hablando entonces bueno lo que pasa es eso quienes estamos un poco más quizá como inquietas interesadas sensibilizadas concienciadas o concientizadas por el tema del uso inclusivo del lenguaje nos cuestionamos todo el tiempo a mí antes no me pasaba que yo tenía un powerpoint en masculino genérico y tenía una audiencia de todas traductoras y ahora si tengo todas traductoras hablo con el femenino genérico no puedo hablar con el masculino genérico o sea está bien pasaron treinta y pico de años desde que nos recibimos pero digo el mundo cambió y la profesión está cambiando entonces esto que vos decís de agencias que piden traducción con perspectiva de género textos todo el tema de las guías como vos decís de fertilidad de cuestiones digamos de alquiler de bien bueno millones de cosas que surgen esto estás embarazada o sos una persona gestante o sea hay miles de temas que surgen que digamos no podemos hacer oídos sordos pero creo que hay todo un camino muy grande por delante que tenemos que recorrer en Argentina hay todo yo estoy hablando desde los colegios de traductores públicos la formación que es muy tradicionalista absolutamente tradicionalista porque está muy emparentada con el derecho la formación del traductor público en Argentina es jurídico estudiamos mucho derecho en la universidad de Buenos Aires la facultad de derecho entonces son instituciones como elefantes blancos ¿no? quizá todo el tema de la traducción con perspectiva de género en una institución como en lenguas vivas donde es un poco digamos como mucho más progre hay gente sobre todo del área de francés que está quizá mucho más avanzada cuestionando también por qué traducir al español peninsular y no hacer traducciones para el mundo editorial con digamos el uso de nuestro español que es el río latense ¿no? y el voceo y demás pero bueno genial Marian la verdad que felicito me encantó me encantó todo lo que planteaste gracias gracias sí bueno acá en México también de por sí bueno acá en México para contextualizar un poco no hay no hay tantas escuelas sobre digo de traducción o sea es un país enorme y las escuelas que hay están una en Baja California que está en la frontera con Estados Unidos hay son cinco me parece las licenciaturas en todo el país para 121 millones de habitantes tres están en la Ciudad de México una en Baja California y la otra se me olvidó pero la mayoría son sí licenciaturas en lenguas en hispánicas en entonces de cierta manera yo comparándome con colegas que sí tienen la formación en traducción creo que justamente mi flexibilidad viene de eso de que yo vengo de la lingüística crítica y con interés en la traducción y quizás eso me ha dado un poco más de flexibilidad en el en el tema pero sí aquí en México o sea esto está en pañales no y esto que decís último comentario y me salgo que lo que vos decís es que justamente acá en la carrera de traducción los que forman digamos o quienes pasan por la formación de traductores públicos no hay materias que tienen que ver con análisis del discurso no hay lingüística entonces ya hay como una cosa muy prescriptivista se traduce así se dice así la RAE lo dice así entonces falta digamos como esta mirada mucho más crítica y flexible que vos decís analítica que bueno que lo dan materias como esto que vos planteás y áreas que no vienen de la traducción tan prescriptivista y además y además que hay una figura en Argentina que es Alicia Zorrilla que es presidenta de la Academia Argentina de Letras que reporta por supuesto a la RAE y que acá en Argentina todas las traductoras y las correctoras la ven con una idolatría como si fuera la RAE entonces ella está absolutamente digamos como por supuesto a favor de la postura de la RAE respecto de todo esto entonces bueno también a la gente se le hace un poco de ruido porque si su ídola opina eso como ellas van a opinar diferente ¿no? Claro Bueno ahora teníamos a Félix después en la lista Gracias Silvia hola Mariana qué buen texto realmente es un aporte buenísimo el que haces y lo agradezco muchísimo tengo dos preguntas en la página 21 de tu PDF en la 395 de la publicación ahí estás diciendo sobre el desdoblamiento de género y teniendo en cuenta que aunque se tenga entre muchas de nosotras el sesgo femeninista es decir que termine con A tradujiste por ejemplo consejeros consejeras funcionarios funcionarios me preguntaba por qué no consejeras consejeros funcionarias funcionarios o sea teniendo en cuenta que es alfabéticamente el orden alfabético mi segunda pregunta es en cuanto al uso de la palabra feminicidio aquí en Colombia y en muchos países pues se ha popularizado este término independientemente de si el asesinato fue causado de manera sistemática contra las mujeres o digamos de una manera pasional o por ira o por y conciencia temporal como dirían algunos entonces yo quisiera saber si has manejado estos textos de tipo penal en cuanto a estar en cuanto al homicidio o feminicidio y si no cuál es tu opinión frente a usar este tipo de término para diferenciar el asesinato de hombres y mujeres te agradezco mucho ok no gracias a ti sobre la primera pregunta fue porque en ese momento todavía estaba como de quiero que hacer pero no quiero como que estalle Troya ¿no? como que quería incomodar pero no tanto llevándola tranquila ahorita sí ya lo hago ahorita ya pongo la A primero y luego ya la O y de hecho hace poco también en un texto sobre coronavirus hablaban sobre bueno no perdón no era sobre coronavirus era sobre procedimientos quirúrgicos para la infancia y entonces venía como parent ¿no? en inglés y se ponía la madre o el padre y siempre desdoble la madre y el padre porque normalmente se pondría padres pero sí ya siempre pongo lo femenino primero y sobre la palabra feminicidio no y también para aprovechar y contestar la pregunta de Denise en el despacho no teníamos materia penal era más bien de la parte de derecho societario mercantil civil telecomunicaciones protección de datos muy como empresarial ¿no? entonces nunca me ha tocado un texto penal tristemente pero sí o sea bueno en México también está pasando este tema de que la palabra feminicidio ya se utiliza para catalogar cualquier asesinato de mujer pero bueno de hecho no sé si conozcan la historia pero feminicidio fue un término que acuñó acá en México a raíz de todo el tema de campo algodonero todo el tema de Ciudad Juárez y ahorita por ejemplo está muy de cierta manera en boga aquí en México por el asesinato que hubo recientemente de la refugiada salvadoreña en Tulum a manos de la policía y muchos colectivos feministas empezaron a decir feminicidio 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 y no jurídicamente no fue un feminicidio fue sí fue un abuso policíaco pero no cumple con la tipificación del feminicidio entonces sí se ha extendido acá también la palabra no sé cómo lo estén traduciendo eso sería interesante la verdad pero la verdad no conozco muchas personas que trabajen traducción penal porque además el derecho penal rara vez interviene en intervienen extranjeros más bien el derecho penal aquí en México está más bien relacionado con los pueblos originarios porque hay un racismo muy marcado y ahí sí hay un tema muy importante de violación a derechos lingüísticos hubo un caso muy sonado de tres indígenas de Querétaro que estuvieron encarceladas más de cinco años sin saber por qué porque las la policía las las apresó y las llevó y no hablaban español y sí hay un tema de violación a los derechos lingüísticos sobre todo de las mujeres pero de pueblos originarios no no he sabido no tengo colegas que trabajen tanto el tema penal entonces no sabía decirte cómo están manejando lo de feminicidio pero sí acá en México también está pasando eso que se está haciendo extensivo a cualquier asesinato de mujer lo cual me parece muy peligroso porque entonces pues se pierde como justamente todo ese sesgo toda esa violencia estructural que lleva a que te maten por ser mujer entonces no sé si con estas preguntas este quisieras agregar algo Mariana no pues eso que en México también hay otras formas de discriminación al interior del gremio y pues cada vez veo más como que se comprueba la tesis de Yasmaya ¿no? en el texto donde habla justamente de las lingüistas y el lenguaje incluyente donde dicen pues es que todo este rechazo del gremio de la lingüística es porque no sabemos de género y es eso no hay conocimiento del tema de género entonces no hay manera de saber por qué es importante qué es lo que se siente y bueno y también es esta parte de es una es una profesión feminizada femenina pero pero eso también trae consigo muchas otras pues silenciamientos ¿no? porque justamente no puedes decir es que a mí me pasó ese problema de discriminación y por eso estoy militando ¿no? porque entonces es ah es que eres histérica es que estás siendo emocional es que ya no estás siendo profesional por donde sea salimos perdiendo un poco gracias hay que intentarlo hay que intentarlo escucha en la lista sigue sí sigue Ligit es tu ¿cómo se pronuncia? perdón Ligit sí yo quería por un lado felicitar a Mariana pero también quería agradecerle por ser tan honesta en su presentación por esta parte de como el miedo a lo que ya se mencionaba hace ratito el miedo al gremio porque justamente bueno yo cuando conocí a Mariana la conocí en este evento de lenguas 2019 a mí me parecía o sea yo fui porque justamente en México no había yo visto cosas de ese tipo y a mí me interesaba mucho y cuando yo fui dije ah mira lo tiene sistematizado tiene sus cuadritos ¿no? y justamente no sabemos muchas veces lo que hay detrás de esas presentaciones y pues fue algo que con lo que también me identifico mucho porque pues también me tocó cuando me tocó presentar ese miedo a me van a quemar viva aquí y ahora pero creo que una cosa que me gustaría resaltar mucho sobre lo que hablaba Lara también es que creo que el hecho de que Mariana se haya lanzado y otras compañeras se hayan lanzado también a mí me ha ayudado y me ha permitido como lanzarme una porque las veo y digo pues hay otras personas y por otro porque me ha tocado que quienes estén en presentaciones en las que yo digo no va a salir viva de aquí pero es algo que tengo que hacer pues me he encontrado con ellas y me han apoyado y me han dicho oye me interesa y creo que eso es algo que estoy viendo aquí en este momento también en este grupo internacional y que me lleva también a preguntarle a Mariana hace rato hablaban un poco de la fidelidad de la traducción de el ser como traductora ser invisibles pero también de pronto me hace cuestionarme el que tanto tiene que ver con esa asociación al ser invisibles como en nuestra labor y que tanto tiene que ver con específicamente la concepción que se tiene de la incidencia del género en la traducción porque pienso justamente en lo que pasa en los textos de estudios de traducción en los que primero no sé hablan y es gi y el traductor siempre es gi y después hay aunque sea traductora aunque sea investigadora utiliza la persona que está escribiendo y de pronto hay algunos textos en los que se nota que ya empiezan con el he y el she y hay algunos textos en los que ya incluyen o más bien utilizan they y como cuando no sé sobre todo bueno a mí me interesa sobre todo la traducción literaria pero cuando hay cuestiones de transcreación nadie como que se superazota o sea bueno si dicen transcreación no es traducción pero cuando es traducción publicitaria o cuando es traducción literaria o incluso la traducción técnica cuando se requiere utilizar pues neologismos al final que justamente hay una manera de crearlos realmente nadie pone el grito en el diccionario y dice oh inventaron una palabra y sin embargo cuando decimos todes ah es que eso no está en la red que además no es el único diccionario y pues si se utiliza pues la palabra existe ¿no? entonces ¿qué tanto crees realmente o sea creo que sé por dónde va tu respuesta pero me gustaría como ahondar quizás un poco más sobre justo o sea sí qué tanto es la invisibilidad de quien traduce qué tanto es como esto cuestión heredada de la fidelidad que además el espíritu del texto y la transmutación que siempre termina siendo una cosa ahí como muy metafísica cuando uno lee luego cosas estudios de traducción en los que nunca o sea bueno dependiendo de de dónde que se lea pero no no se especifica cómo logras llegar al espíritu de la traducción y hacer que cualquiera persona que escribió hable en la otra lengua ¿no? entonces qué tanto sí es sí es esta estos estudios de traducción que nos machacan ¿no? y ahí está pues sí la invisibilidad del traductor que chorros de texto sobre eso pero también qué tanto es específicamente sobre género y el tema y oponerse a algo que dicen que lo mencionas en tu texto ¿no? sobre creemos que es algo neutro que no estoy tomando partido cuando en realidad pues sí hay una toma de postura antes de pasar a la respuesta de Mariana perdón quiero comentarles que ya llegamos a la hora de la grabación entonces voy a detener la grabación ahora ok Ernesto yo quería proponer si la podemos dejar porque me parece muy importante pero no sé si será un lío para para grabar tanto tiempo digamos a nivel técnico no bueno no no es problema yo suelo grabar dos horas dos horas y media y se graba perfecto ok para mí eso sí sería un lío que alguien escuchara lo que yo dije por acá lo que estaba pensando este es que sí voy a hacer eso entonces continuamos con la respuesta de Mariana sí sí creo que es bueno no creo creo pero también lo dice Santa Emilia en su libro de traducir para la igualdad sexual que es un mito eso de la de la invisibilidad o sea y además lo hicieron lo hizo evidente la traducción feminista que nace en Canadá no o sea no no hay una invisibilidad hay hay decisiones hay ideológicas conscientes o inconscientes que hacen que la persona que tradujo esté ahí y y creo que justamente mi mi tesis de maestría que me llevó a toda esta corriente literaria de la traducción y la ideología y tal los estudios descriptivos de traducción que fueron como los que me cambiaron totalmente mi postura en la traducción que justamente dicen eso no hay un producto no hay un texto neutro ni ni siquiera de su concepción ya no digamos en la traducción entonces como que esa idea como que para mí me rompió ese miedo de decir no me puedo anotar y más cuando leí empecé a leer de lingüística perdón de traducción feminista que realmente nació a raíz de que se dieron cuenta de que todos estos textos escritos por mujeres los habían traducido hombres con la intención de tergiversarlos entonces dije si ellos lo hacen con esa intención mala porque no puedo yo intervenir en los textos para neutralizarlos e intervenir desde mi trinchera en la episteme jurídica y decir no, no nada más los hombres pueden ser representantes jurídicos de una empresa no, no nada más los hombres pueden ocupar una vicepresidencia entonces la verdad sí fui muy rebelde en decir tengo toda una teoría detrás mío que son los estudios de traducción que dicen o sea la traducción varía dependiendo del contexto no hay neutralidad no hay objetividad y de ahí partí para decir voy a intervenir en el texto ahora también lo hice lo hago en lugares donde no cambia el sentido o sea si ya me meto a tratar de cambiar cosas mucho más de fondo pues sí sería un problema ético pero lo hago realmente como si fueran sinónimos o sea no estoy cambiando el concepto estoy usando una palabra distinta para referirme a él entonces por eso de cierta manera de gracias que no me han tocado textos penales porque ahí sí hay mucho más cuestiones de fondo donde se marcan este tema de estereotipos y tal y por otro lado algo que no mencioné en la pregunta del principio que también muchos de los textos jurídicos sobre todo en el contexto del derecho continental francés del modelo francés como es el mexicano donde todo se codifica pues muchos de los textos se refieren a las leyes y en las leyes todo está en masculino entonces tampoco puedo muchas veces intervenir ahí porque el gremio jurídico se va a referir al texto normativo para interpretar el contrato o tal entonces tiene que haber un paralelismo ahí una correspondencia entre el texto corporativo con el documento normativo y ese es un problema claro ahorita que en México en particular ya hay una la primera vez que tenemos una legislatura con paridad de género donde hay una buena proporción de mujeres ya empieza a diseminarse este discurso de las y los diputados y quizás habrá que ver dentro de un par de años cómo están redactadas las leyes si realmente hay algún tipo de impacto desde esa paridad de género que sabemos que no siempre no es garantía pero pero sí yo desde que me acerqué a los estudios descriptivos de traducción el texto de Santa Emilia de la traducción feminista me di cuenta que realmente es un mito que nos han machacado en las escuelas y que realmente pues va a llegar un momento donde tendremos que decidir y digo creo que tú y yo lo tenemos muy claro pero pues sí el problema es como decía Lara estas generaciones de traductoras traductores ya de más trayectoria que pues sí tienen una postura ya muy marcada a mí me sorprendió mucho por ejemplo en San Jerónimo la respuesta de una figura como Tony Rosado que ya es una figura de la interpretación a nivel internacional y él está súper a favor de todo el lenguaje incluyente entonces si tuviéramos más voces como las de Tony que ya tienen un peso muy importante en el gremio pues creo que otro cantar sería pero pues sí como dice Silvia tenemos todavía mucho camino por recorrer muchas gracias Mariana seguimos con Argelia estamos dando prioridad a la gente del gremio y luego seguimos con Victoria muchas gracias bueno antes de hacer mi comentario respecto al texto de Mariana quería nada más hacer un comentario respecto al esa tendencia que tenemos de voltear a ver a la RAE para cuestiones lingüísticas y tomarlo como fuente fidedigna para todo lo referente a nuestra lengua cuando pues tenemos en el caso de México tenemos la Academia Mexicana de la Lengua y muchas de las decisiones lingüísticas las podemos tomar basadas exclusivamente en ese diccionario por ejemplo sin tener que voltear a ver a la RAE y también pues en muchos países latinoamericanos también tienen su propia academia además está la Asociación de Academias de la Lengua Española que también dan ciertas recomendaciones lingüísticas etcétera o sea hay varias maneras de buscar referencias para poder tomar decisiones porque en los campos en los que estamos ustedes que están más enfocados en lingüística y los que estamos en traducción pues siempre estamos trabajando nuestra materia prima es la lengua entonces es normal que siempre estemos buscando referencias para justificar nuestras decisiones bueno respecto al trabajo de Mariana si también me quiero unir a las felicitaciones de todos es una buena manera de poner el tema a discusión especialmente para el área el área de traducción es un tema que pues muchos escuchamos o leemos por otros lados pero que no tenemos colegas o conocidos que estén trabajando o que estén poniendo el tema ahí sobre la mesa para que la gente verdaderamente se ponga a cuestionarlo a reflexionar sobre ello me parece que que ir trayendo estos temas por ejemplo así como lo han hecho tú Mariana y Lid en las conferencias de traducción es una buena manera de ir presentándolo poco a poco todos los que son estudiantes de traducción porque muchos de ellos van a estos eventos y en sus clases no ven estos temas estoy segura yo soy profesora de traducción y yo no veía estos temas y pues también platico con otros colegas y pues haciendo he hecho estudios sobre otros programas académicos de traducción que es lo que ellos ven en que están enfocados etcétera en México y pues efectivamente están más enfocados en textos de corte pragmático no están no están enfocados a hacer ese tipo de análisis de reflexión sino a ser más prescriptivistas ¿no? y a qué es lo que hay que hacer es lo que tienes que saber qué vas a hacer cómo vas a reaccionar si se presenta tal tema y ya ¿no? entonces pues presentarles todo esto al menos ahorita por ahorita en las conferencias los congresos para ellos es una buena manera de irlos haciendo de irlos a los conscientes de temas de género para que ellos empiecen a cuestionar y a pedirle a sus profesores que toquen estos temas ¿no? yo creo que al igual que tú pues ahora que estoy estudiando en el extranjero y que veo que estos temas son del día a día que son muy normales y que los tratan de una manera bastante sensible son muy cuidadosos con estos temas pues sí uno ve que estamos muy atrasados ¿no? en Latinoamérica en México especialmente yo hablo por mi experiencia en México y pues es hora de irlos tocando ¿no? entonces pues tu texto que está en esta revista latinoamericana que es muy difundida pues es una es una manera de hacerlo y pues a la vez participando todos estos eventos yo creo que a nosotros nos cae muy bien como profesores porque ustedes nos ayudan a ir tocando estos temas ¿no? me parece que también bueno como en muchos de los temas empiezo siempre por la parte lingüística o por la parte de la lengua para ir luego tocando otros temas ¿no? el parte social el parte cultural de la lengua como nos atraviesa todo esto como traductores ¿no? todo este tema de la invisibilización que comentaba Lee que está presente pero no lo hablamos ¿no? es como una manera de ir empezando a tocarlo y me parece muy apropiado y les agradezco a ustedes que están abriendo el camino en México en estos temas gracias si justamente también empecé a reflexionar esa parte del papel que juegan las escuelas ¿no? porque lo que decía o sea claro mi carrera no estaba enfocada en la traducción pero eran puras profesoras mujeres éramos puras alumnas mujeres y el tema de género nunca se tocó entonces es importante o sea no es importante nada más desde el punto de vista lingüístico sino también social o sea estamos viviendo un cambio de paradigma importantísimo y las universidades se tienen o se tienen que subir a ese barco porque juegan un papel muy importante y máxime porque también son perpetuadoras de muchas violencias entonces se tienen que empezar a cuestionar muchas dinámicas que ellas mismas están permitiendo y perpetuando pero sí mientras tengamos cuerpos docentes que no sueltan el hueso como decimos aquí en México pues también va a ser un poco difícil pero pero pues sí bueno por eso yo dije bueno pues a mí nadie me conoce aquí en México lo voy a hacer a ver qué pasa yo te lo agradecemos gracias pero sí yo al principio por eso le decía la verdad al principio cuando salió la convocatoria dije yo no tengo nada que decir desde el punto de vista académico pero luego me puse a reflexionar y dije bueno desde el punto de vista práctico sí tengo algo que decir entonces por eso y bueno cuando mandé mi propuesta y me hicieron las correcciones sí me dijeron tienes que dejar muy claro que es un artículo de reflexión que no es académico y bueno eso como que me marcó mucho ya después cuando estuve como reflexionando después de la publicación porque dije claro es una documentación de una práctica de algo que no se habla porque además quizás tenemos colegas que lo hacen pero no lo dicen por miedo ¿no? entonces también lo hice por eso dije bueno si hay más personas que lo están haciendo bueno unamos esfuerzos y digamos esto está pasando lo estamos haciendo no pasa nada porque nada más desde que lo empecé a hacer nada más he tenido a un abogado que saltó y ni siquiera fue por un texto mío fue por un colega que fue a mi taller en lenguas que él de plano dijo ah sí sí yo me pongo esta camiseta y puso la clienta ¿no? así le valió entonces el cliente dijo porque sus contratos anteriores decían el cliente pero esta persona en Estados Unidos dijo oye los contratos que me tradujiste antes decían el cliente y ahora dice la clienta está bien pero no fue como de esto está mal fue como de está bien y de esta colega francesa que les contaba que conocía a este cliente a esta persona de hace muchos años dijo si el abogado el socio que solicitó la traducción al interior del despacho le hubiera dicho estamos empezando a traducir con perspectiva de género la persona que solicitó la traducción le hubiera dicho qué padre buenísimo pero el abogado el socio lo que dijo ah perdónanos fue un error de proveedor no volvemos a colaborar con esa persona tuvo la oportunidad perfecta para decir estamos innovando en la traducción y no prefirió la costumbre entonces pues sí son muchos los factores que están en juego pero pero pues sí bueno justamente por esa experiencia que yo tuve que me hizo como darme cuenta de cómo funciona el mundo fue que yo dije yo tengo que hacer algo y quizás doy gracias de que yo no llegué de la lingüística feminista sino del feminismo a la lingüística porque todo ese pensamiento de Rita Segato de Judith Butler como esto que dice Rita de tenemos que accionar cotidianamente para cambiar este sistema fue lo que me hizo darme cuenta de decir esto es lo que yo hago todos los días aquí es donde yo tengo que hacer algo y eso pero pues sí es difícil ir contra corriente Sí solo quería añadir una cosita rápida respecto a este tema creo que no estamos acostumbrados a ser activistas y a ser muy duros con nuestros puntos de vista y mantenerlos o explicarlos justificarlos y eso es algo que uno aprende desafortunadamente muchas veces fuera de su país porque en el país no te lo enseñan o sea está tan sistematizada esa manera de enseñar que el estudiante no puede cuestionar ¿no? entonces tiene que seguir reglas etcétera y eso yo creo que esa parte activista es la que tenemos que ir luchando desarrollándolo en los estudiantes gracias Mariana Perdón pasamos con Victoria ya pasamos con todas las compañeras del gremio que querían hablar algunas han tenido que retirarse Victoria gracias Ernesto bueno Mariana muchas gracias por tu presentación y por tu trabajo y por tu insistencia con este tema digamos a lo largo de tu vida porque me parece que es muy importante y esto que comentábamos ahora por el chat ¿no? de cómo hay que empujar al academia yo lo decía como en el sentido de las universidades no solo la RAE porque si no las empujamos y las incomodamos nunca hay lugar para estos temas entonces también me reconocía como en en el esfuerzo de traer a la formación más autodidactamente no sé si dice así el feminismo ¿no? la teoría feminista y cosas que nos ayudan a pensar los temas que nos interesan que queremos desarrollar en nuestra formación en nuestros posgrados en las carreras de grado y después en nuestro trabajo profesional o académico pero siempre como con este doble esfuerzo de ser quienes traemos estas lecturas y estas preocupaciones porque en la formación no hay espacio para esto ¿no? entonces en mi caso es igual creo que puede ser el caso de todas ¿no? en mi caso digamos en la lingüística pero para la traducción para lo que sea este creo que siempre es como un esfuerzo extra como porque no está aún en estas carreras que son mayoritariamente integradas por mujeres yo también la mayoría de mis docentes fueron mujeres solo tuve dos docentes varones en toda la carrera y sin embargo no hubo lugar para estas preocupaciones y pensaban algo que ustedes decían como de estas profesiones invisibles como puede ser la de traducción pero pienso el caso que más conozco acá es el de la corrección de estilo que también tiene esto de la invisibilidad y cómo son también profesiones desempeñadas mayoritariamente por mujeres entonces qué paradójico o no digamos que estas profesiones que tienen que ser invisibles son sostenidas por las que hacen un montón de trabajos invisibles en la sociedad que son las mujeres me parece re fuerte cuando decían esto de la invisibilidad pensaba en eso como muy sintomático otra cosa que quería comentar que me gustó de tu presentación fue como vos lo fuiste contando a partir del recorrido tuyo de tu vida de tus experiencias y tus preocupaciones porque me parece que estas visiones más objetivas del lenguaje no solo dejan afuera los aspectos sociales o políticos sino también nuestras propias trayectorias de vida y bueno esto pasa con la ciencia en general no solo con con la lingüística pero como este movimiento de hablar desde nosotras mismas desde nuestra propia experiencia es absolutamente rupturista con estas miradas objetivas de la ciencia y del lenguaje pero también necesario para poder decir lo que queremos decir y eso no lo hace menos académico eso no lo hace menos riguroso ni menos científico simplemente es partir desde otro lugar eso me parece fundamental también sé que es un esfuerzo grande hacerlo porque no es lo que la academia acepta entonces también te felicito por eso y me gustó mucho escuchar tu recorrido pensado desde ese lugar porque me parece fértil me parece no sé impresionante y después lo otro que quería comentar que algunos de los problemas prácticos que vos señalás y que te encontrás en la tarea de traducción me hicieron mucho acordar a lo que sucede no ya en el ámbito de la traducción sino en el ámbito del uso del lenguaje inclusivo en general yo que he investigado más sobre el uso del lenguaje inclusivo en contextos institucionales tipo empresas del estado gobiernos departamentales como en este tipo de instituciones una cosa que permanentemente dicen los y las trabajadoras de esos espacios es como aún teniendo las guías o los manuales del lenguaje inclusivo validados por esas instituciones o creados incluso por las propias instituciones después en la tarea concreta y cotidiana aparecen miles de dificultades y que son las mismas o muy parecidas a algunas de las que vos comentabas por ejemplo esta cuestión de lo neutro o lo binario y como a veces salirse de lo binario implica algunos cambios a nivel morfológico que las instituciones no arriesgan como vos dabas un ejemplo de tu propio trabajo entonces como esos problemas no solo son propios del ámbito de la traducción sino también de todos los los espacios que tienen que lidiar con esto de querer incluir o de acoplarse a estas políticas que promueven la inclusión pero con un límite que es no transgredir algunas normas en este caso la morfología de la lengua es como una dificultad que me parece que nos hace pensar en estrategias en ser creativas también a la hora de resolver eso porque muy lindo la teoría y lo que podamos decir en relación a eso pero después hay textos concretos con los que hay que traducir o escribir o trabajar en definitiva entonces eso me parece una como un punto que nos llama a reflexionar a ver qué otras estrategias o cómo vamos haciendo y lo último que quería comentar es que no tienen yo no sé nada de traducción es algo absolutamente lejano a mi área pero voy a compartirles ahora un artículo que probablemente ustedes conozcan pero para mi tesis estuve trabajando un poco esta idea de la relación entre mujeres un poco por lo que vos decías de cómo tradicionalmente ha habido rivalidad entre las mujeres y el feminismo de algún modo viene a desarmar eso entonces cómo los vínculos entre mujeres de algún modo impugnan el orden patriarcal porque impugnan esas divisiones o rivalidades que se instalan y ahí fui a dar con la idea de afidamento que es una idea que plantean las feministas italianas de la diferencia y bueno me puse un poco a leer sobre eso y encontré un artículo que finalmente no sé porque era de traducción que no es mi área ni lo que yo estaba trabajando pero que refiere a la idea de afidamento como un vínculo entre mujeres que es un vínculo de confianza y demás pero que también se podía dar entre las escritoras mujeres y las traductoras y sus traductoras como ese vínculo tan lindo seguramente lo conozcan pero me encantó leerlo eso finalmente no lo usé yo para mi investigación porque quedaba como por fuera de lo que estaba trabajando pero lo voy a compartir ahora por si alguien no lo conoce que me parece un texto muy bello gracias bueno creo que sigo yo en la lista también que Ernesto lo había comentado antes en el chat gracias a Victoria yo también estoy de acuerdo con la idea y la importancia de traerlo lo personal y me parece que es lo que realmente hace que sea o sea que sea una perspectiva humanista porque las humanidades sirven para eso para cuestionarnos el mundo y bueno y social como tiene que ser entonces es un poco ilógico esa perspectiva objetiva verdad que nos hacen supuestamente tener y sobre el texto de Mariana bueno yo también la quiero felicitar es increíble porque realmente nos lleva a a reflexionar con ella y como también igual que Victoria trabajaba lenguaje inclusivo pero a nivel institucional o en otros espacios verdad no en la traducción y ahí hay dos cosas que me parecen muy importantes bueno me pasó cuando hice la tesis sobre lenguaje inclusivo en la universidad de Costa Rica con la palabra para nombrar lo que hacemos o sea la palabra estrategia que es la que quería traer porque Mariana habla de estrategias y creo como que a veces se habla de propuestas de soluciones como que hay otras maneras de etiquetar lo que hacemos y creo que que reivindicar o darle este lugar a la palabra estrategia dentro de nuestros procesos es súper importante este porque habla de lo político verdad mientras que si decimos soluciones estamos diciendo como si el lenguaje por sí mismo ya está solucionando algo en cambio mientras usamos estrategias tenemos el lugar verdad la gentilidad de feminista verdad me parece útil como un término para tener presente en este espacio y luego lo otro que quiero resaltar muchísimo del trabajo de Mariana y no solo como alguien que he trabajado verdad pensando sobre lenguaje inclusivo sino también haciendo revisión de textos desde lenguaje inclusivo en revistas académicas creo que el tema del corpus en este artículo es maravilloso porque es sumamente difícil por ejemplo para mí que trabajaba con revistas académicas es decir voy a guardar los ejemplos porque luego que hago con estos ejemplos si alguien busca se sabe de dónde viene lo que sea verdad y me parece muy rico poder tener un banco de ejemplos o algo así y quería bueno dejar aquí abierta la propuesta de que hagamos algún tipo de colectivo propuesta colectiva de ir sistematizando estas opciones porque creo que a todas nos puede haber pasado que cuando damos talleres de lenguaje inclusivo verdad por ejemplo es sumamente difícil encontrar los ejemplos más adecuados así que en este sentido también esa sistematicidad Mariana es maravillosa y bueno no sé nada más me gustaría una pregunta muy específica y es que dentro de la revisión de textos cuando revisaba artículos de México me parecía característico que la palabra hombre se utilizaba mucho por ser humano y quería saber si eso pasa en tu trabajo me llamaba mucho la atención porque incluso en la canción en una canción de Natalia La Furcada que es maravillosa que es como un himno casi para México en un tema social ¿verdad? un derecho de nacimiento dice que no le quiten a los hombres lo que tanto les costó construir cuando habla de derechos y para mí es súper fuerte porque ahí perfectamente podría decir gente no afectaría en nada la métrica ni nada ¿verdad? entonces para mí es súper fuerte porque como no mexicana me hace pensar preguntarme si en algunos espacios en México eso sigue siendo muy conservador el uso de hombre sí de hecho creo que las otras chicas mexicanas también pudieran reunirse a dar respuesta a esa pregunta sí se usa muchísimo muchísimo en los textos jurídicos que yo que yo he traducido no tanto pero sí el masculino genérico es la norma porque además eso lo empecé a incorporar apenas toda la parte del estudio del derecho desde su nacimiento que fue después de la revolución francesa el derecho que tenemos aquí en México y realmente pues las mujeres no participaron en la creación de ese derecho entonces es como lógico o un resultado esperado que todo esté en masculino pero entonces confirma la tesis que no fue no fue por tuito fue una decisión intencional de eliminar y de borrar a las mujeres del derecho del campo político entonces pero masculino disruptivo yo por ejemplo ahora con todo lo de la pandemia si en algunas reuniones por Zoom que he estado como estas lo primero que hago ya es abrir la ventana de participantes y ver más o menos cuántas mujeres hay cuántos hombres hay y entonces digo hola todas si hay más mujeres y no no ha faltado el hombre que dice por qué dices todas no digo por qué preguntas y entonces se quedan así como de se dan cuenta de que están teniendo una voz para hacerse visibles y entonces ahí está el problema no pero pero sí es muy común o sea toda la sociedad mexicana está construida desde la desde la visión masculina Marta tiene una pregunta y vamos cerrando con mi última intervención con mi única intervención tengo también como unos comentarios que hacer Marta sí hola quería otra vez como agradecerte y me emocionó me emocionó y no me da vergüenza hablar de emociones porque soy traductora y y a veces pero por haber elegido esta profesión porque es muy precaria al menos en mi país es muy precaria porque no estudia algo más útil y tener trabajo y el tema del género me interesa yo también vengo de la academia traductora que es muy muy normativa de hecho me di cuenta que era más normativa ay se congeló que por ejemplo la carrera de lenguaje o quienes van a ser profesoras o profesores de español y gracias a la lingüística entré a esto de 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 llegué a la traducción feminista y leí a las canadienses a Luis Bonfloto que vino a Chile hace como tres años y di una una charla que Luis Bonfloto es como una de las madres de la traducción feminista las canadienses han hecho mucho trabajo en esto por ejemplo rescataban traducciones de Simón de Bavar y la desconstruían que en su principio la hizo un hombre y las retradujeron y hacen labores de retraducción de traducción de autoras y bueno etcétera y en mi tesis de la licenciatura yo trabajé eso con las estrategias de Olga Castro porque son estrategias de traducción por eso se usa la palabra estrategia y de Luis Bonfloto que Luis Bonfloto ya es más subversiva ya como va a cambiar ciertas cosas y cambiar el sentido de plano y fui con mi compañera porque fue en pareja fuimos las primeras que en la en el nombre de la tesis escribimos para optar al grado de traductora pero mi título formal está yo soy traductor otorgo el título de traductor y fuimos las primeras traductoras y desde ahora yo estudié en la Universidad Católica de Valparaíso desde ahora me di cuenta que han salido varias tesis sobre traducción y lenguaje inclusivo traducción feminista y quería mencionar por ejemplo la serie POS que es de Netflix fue creo que la primera serie que tradujo los subtítulos con lenguaje inclusivo en español y en portugués y la otra vez hice el ejercicio de ver la serie con el subtitulaje inclusivo y escuchar el doblaje y el doblaje se mantuvo en el normativo y ahí se podría hacer algún trabajo y quería también hablar de la hay una editorial en Argentina que se llama Etos Traductora que fueron las que hicieron el principito con lenguaje inclusivo y problematizan esto de la traducción y eso y además compartí en el chat un link a un texto de justamente Olga Castro que es una española o bueno gallega no sé que trabaja el tema del español y la traducción feminista y donde contraargumenta a la RAE a propósito de la polémica del lenguaje inclusivo en la constitución de España que está interesante y también mientras hablaban me acordé cuando Michelle Bachelet que es la expresidenta nuestra primera presidenta con A mayúscula en un twitter me escribió como chiquilles como chiques y pucha fue la noticia así hasta ahora buscando hasta en el país de España fue noticia porque la presidenta usaba el lenguaje inclusivo y casi que se cae el mundo y todos ahí rasgando vestiduras porque la presidenta usaba el lenguaje inclusivo pero eso muchas gracias ojalá que existiera un círculo de traducción feminista porque este tema es tan raro es tan difícil es como no sé hay mucho que hablar y no sé es que bueno conocer que hay otras traductoras que están hablando sobre el tema y trabajando al respecto gracias antes que responda Mariana comente es la primera vez en los 21 sesiones que hemos tenido que no hubo ningún silencio incómodo o sea esto es histórico y hemos tenido que ordenar la lista de intervenciones está muy bueno esto Mariana no bueno solo gracias porque creo que fue como un comentario de Marta pero sí gracias gracias sí estaría bueno como dice Lara si podemos crear el círculo de traducción feminista latinoamericana sería excelente yo más bien tengo un comentario final un comentario me parece en mi impresión un poco también lo que han dicho algunas como Marta que las ciencias del lenguaje o la lingüística no son tan normativas al momento del mercado laboral o sea yo lo puse en la comentándole también a Silvia Falchuk o sea a mí no es que me hayan puesto una un veto por hacer haber hecho el manual de lenguaje inclusivo o me han hecho mucho problema después para ser profesor o continuar siendo profesor de redacción entonces y también veo en algunas algunos colegas traductoras traductores una fuerte impronta normativa que no yo veo tan fuerte en el mundo de la lingüística por ejemplo yo más bien tengo el gusto de comentarles si es que no lo dije antes que bueno Mariana y yo estamos preparando todavía no empezamos a conversar el taller de lenguaje inclusivo que va a ser parte de la editatona este bueno estoy más ahora incluso estoy más entusiasmado que antes antes de dos horas antes de su presentación y yo quiero aprovechar si no sé las compañeras creo que son nuevas Melan y Ana Laura quisieran presentarse y con eso y un último anuncio vamos cerrando si no entonces voy a hacer un último recordatorio ajá ah sí por favor Silvia tú tú tienes algo que decir ah sí lo de la voz activa sí que les quería recordar que bueno hay un proyecto en el que yo estoy con una compañera y se llama la voz activa les voy a poner la página en el chat y nosotras tenemos interés en hacer libros de acceso abierto de temas profesionales ¿verdad? y bueno obviamente están las puertas abiertas para las que quieran tratar cualquiera de estos temas o reunir textos en el tema o así la idea sería ponerlo disponible en línea pero es una manera de o sea en la que yo particularmente pienso que podríamos ayudar un poco ¿verdad? desde el proyecto en el que estoy y obviamente guías o lo que sea que quieran hacer bueno pues podemos conversarlo y ya eso es el anuncio gracias Ernesto bueno muchas gracias a todas por venir nada que la próxima sesión va a ser un taller vamos a dar más información es un taller de biografía digital vamos a dar instrucciones información en el siguiente en un correo para todas y pues nada muchas gracias otra vez Mariana y pues nos despedimos ya cumplimos las dos horas chao cuídense gracias a ustedes chao bye bye gracias